En el capítulo de Mañana de Amar es para Siempre, Inés y Guillermo rompen su relación. Además, tras lo ocurrido con el Kings, Inés se impone para recuperar las riendas de su vida y toma una decisión importante. Tras la última visita de Armando, Sonia y Medina comprenden que no va a ser fácil librarse de él y planean boicotearlo con sus mismas herramientas. Raúl y Carmen preparan una fiesta para que Coral conozca a la familia, y el chico planea hacerle un regalo especial, algo que no olvide nunca, y que parece conseguir gracias a Paloma. Lorenzo celebra la rueda de prensa sobre su nueva película en la plaza, junto a Benigna y Bici. Nada sale como esperaban. Pese a la movilización de los alumnos, la cruzada de Penelope para acabar con la violencia en la educación tiene consecuencias dramáticas para ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!